Apreciados participantes, después de observar este video, ustedes estarán en capacidad de identificar herramientas digitales usadas en la solución de problemas frecuentes en el uso de TIC y determinar las estrategias de solución a problemas tecnológicos comunes. Si se llega a presentar un problema y lo han identificado muy bien, pueden escribirlo en el buscador y revisar foros u otras páginas en donde hay personas que han tenido también ese problema y brindan la solución. Recuerden que deben buscar información, preferiblemente en fuentes primarias, ya que permiten tener certeza de la veracidad de la información. Es recomendable buscar la solución en los sitios oficiales de la marca de su computador o dispositivo móvil, en las páginas de preguntas frecuentes, en los foros especializados o en las páginas de servicio técnico autorizado. Por ejemplo, si tiene un problema con los datos móviles en un Android, la página de soporte de Google le brinda la solución. Observe. Ahora que ya sabe cómo hacer la búsqueda, preste atención a los pasos que se deben seguir cuando el computador no tiene conexión a Internet. Primero, asegúrese que está conectándose a la red correcta. Muchas veces se trabaja en un mismo lugar y cuando se va a otro ocurre este problema. Entonces, debe verificar cuál es la red que se puede usar según el lugar donde se encuentre. Segundo, desconecte el cable de la corriente del módem. Tercero, espere mínimo 30 segundos desde el momento que las luces del módem se apagan. Cuarto, enchufe nuevamente el módem y espere hasta que las luces se vuelvan a prender. Ahora, intente conectarse de nuevo. ¿Y qué hacer si una memoria USB tiene virus? Este problema se soluciona escaneando la memoria con un programa antivirus. Si el computador no tiene un programa antivirus, debe instalarlo para evitar daños en su sistema. Ahora, para escanear la memoria deben entrar en Mi PC o en Equipo, dependiendo la versión de Windows que esté instalada. Hacer clic derecho sobre el icono de la USB y seleccionar la opción Escanear virus. Y listo, ya pueden usar la memoria de forma segura. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante, y realizando los ejercicios que encuentran a continuación.